Simplemente gracias por existir Bendigo el día que cruzamos los caminos Tropecé con tu alma y me rendí Me he vuelto adicto a ti, se lo debo al destino Te habré hecho en otra vida, para merecerte tomaré tu mano Y lo estrecharé fuerte en oración al cielo Te diré nunca y a jamás perderte Es tu dulce mirada la que me hipnotiza Tu cara bonita y tu linda sonrisa Son las que me dan fuerza cuando estoy perdido Y las que me levantan si alcanzo a caer Al verte enamorado esto me garantiza Ya sé mi corazón y te aceleré de prisa Pues por tu gran belleza que caí rendido En ese laberinto que encierra tu piel Cuando beso tus labios puedo comprobar Que en serio existe un dios No cabe duda el fue quien me mandó Un ángel ya sin alas para que lo nombrara La niña de mi sueño La niña de mi sueño Y tu linda sonrisa y tu linda sonrisa Son las que me dan fuerza cuando estoy perdido Y las que me levantan si alcanzo a caer Al verte enamorado esto me garantiza Ya sé mi corazón y te aceleré de prisa Pues por tu gran belleza Pues por tu gran belleza que caí rendido En ese laberinto que encierra tu piel Cuando beso tus labios puedo comprobar Que en serio existe un dios Que en serio existe un dios No cabe duda el fue quien me mandó Un ángel ya sin alas para que lo nombrara La niña de mi sueño Que en serio existe un dios 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 Gracias.